Martín, salve, te pregunto. Vamos. ¿Qué volcán, qué volcán destruyó la antigua ciudad de Pompeya? Ah, es fácil. ¿Cómo estás cargando? ¿Cómo? ¿Qué? Pero eso la sabemos todos. Claro. Es como decir los colores primarios y qué volcán destruyó la antigua ciudad de Pompeya. No, no, no. ¿Vos la sabés, Lara? Pero claro que sí. Martín, ¿no la sabés? Obvio que la sé, es re fácil. Vale, ¿la sabe? Por supuesto. Drago, ¿la sabe? ¿Bauti, ¿la sabe? No, no, no. Claro. ¿Bautio tiene idea? ¿Drago tampoco? ¿Vale tampoco? Es re fácil. ¿Qué? Vamos a poco. ¿Qué volcán? Fácil. ¿Qué volcán Martín, salve, destruyó la antigua ciudad de Pompeya? No conozco volcanes. ¿Eh? No conozco volcanes. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? No sé ni qué decir. Pero si uno se levanta y habla de volcanes, por lo general. Cinco. Dale. Cuatro. ¿Qué volcán? Tres. Destruyó Pompeya. ¿Cuál? ¿Cuál es? Uno. A ver. Empieza con él. ¿Con qué? Ya está, Marce. Te pasó bien. No, ni idea. ¡Ay! Martín. No, no, no. Martín. No, no, no. Todo bien, ¿eh? ¿Sabés qué? Me gustaría que caigas al grito de Emily. ¿El qué? ¿Seguís con Emily Lucius? Sí. Me gustaría que caigas al grito de Emily. ¿Puede ser? Bueno, lo que vos digas, peruca. Uno. Dos. No, no, no. No, Martín. No se falta, no se falta. Cuidado. Martín. Vas a caer fuerte. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Decímelo, Martín. Disfrutalo, dale. ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, man! Hay que chequearlo. ¡Casi me muero! No, le sale de adentro. Vale. Quiero ser el locutor, te lo juro. ¡No! ¡No, no puedo más! Era el Vesubio. Claro, el Vesubio. Era el Vesubio. Mica. ¡A de la Vesubio. Vale. ¡Ale!